Ahora si, buenas buenas cabros, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión Estamos intentando ver que esto se vea bien, porque recién estábamos probando con el codec AB1 de AMD Y por alguna razón se me veía horrible, muy mal, muy poco fluido, ahí creo que está bien Ahora si, se ve muy fluido, se ve normalmente, estoy encodeando con el procesador Pero no sé, no sé qué carajo acaba de pasar, ya, pero bueno, estaba practicando algo con el codec AB1 Me doy cuenta que el codec está bastante verde, está muy verde, es que un amigo me pasó una beta de lo que es OBS Y creo que al menos con YouTube todavía no, todavía no, las pruebas las voy a dejar para Twitch Si me mando un cagazo, mejor que sea ya Si, pues ahora mejoró, es que ahora estoy encodeando con el procesador Pero transmitiendo con el codec nuevo de la gráfica, con el AB1, que no está pulido y todo el tema Me iba al carajo, por alguna razón Si, el AB1 no anda bien, no anda bien todavía Pero bueno, si estoy medio pálido, es que bueno, tengo la lucecita ahí arriba Y bueno cabros, ya, ahora sí, muchas gracias por estar acá cabros, aquí se finaliza la mentira Lo que sí cabros, antes de partir este pequeño live, un mensajito del sponsor, ¿sí? ¿por qué no? Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que siempre apoya al canal Que es CDK Offers, la cual tiene licencias de Windows, CASE, licencias, entre otras cosas Por ejemplo, aquí tenemos Windows 10 Pro, así que vamos a comprarlo ya que está bastante barato Y con el código de promoción que es RS20, ustedes lo pueden comprar a través de Paypal, Visa, Mint, entre otros medios de pago Así que solamente le apretamos Play Now y vamos a comprarlo Activamos nuestro código y listo, nos llega nuestra key instantáneamente Y solamente queda activarlo para seguir disfrutando de nuestro Windows de una forma legal, sencilla y bonita Así que eso sería todo cabros, así que comencemos con el video ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahora sí volvimos, noche de sexo, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué sexo y no invitan maricones? ¿Cómo están? ¿Cómo están cabros? ¿Cómo están todos? ¿Cómo va esa noche? Mierda, lives me salvo de los anuncios Es que ¿saben qué? ¿Saben qué por qué pongo los anuncios en lives? Es porque así, por ejemplo, si yo compro una cifra que son como de 12 videos en el mes Ahí tendría que dejar de poner los anuncios, ¿cachai? Porque solamente tengo que cumplir con 12 o 13 al mes Ya, pero si yo los coloco aquí, cuenta como un video Así que, cabros, tómanlo como algo bonito, ¿no? Lo malo es que no lo pueden adelantar, al menos los que me están viendo en directo ¿Ya? Así que bueno, vamos partiendo este live Ustedes saben, cabros, esto es muy así de chill Es muy así como algo piolita Estáramos conversando un ratito Antes de dormir ¿Por qué no? Así que, cabros, ¿cómo están? José, Joan, Martín Steven, cabros, ¿qué tal todo? Hello, ¿cómo estáis, güey? Day Felatius ¿Qué buen nombre, güey? Buena, Ariel, ¿cómo estáis, güey? Bienvenido también a Mincho también José Cerdoso ¿Cerdoso? No, pa Buena, Oscar, buena, cabros ¿Cómo están todos? Vamos a empezar al tiro a comenzar esta cosilla También quiero hacerle unas preguntas, cabros ¿Cómo se escucha el micrófono? Porque ahora Porque ahora no estoy con el Leiber Media Estoy haciendo como unas pruebas con este micrófono Que es de la marca Maono Que me mandaron No sé si lo ven De hecho parece como un micrófono así como de karaoke, güey Pero por lo que me han dicho Suena como menos grave que el otro Pero no sé No sé qué opinan ustedes ¿Estará bueno? ¿Se escucha bien? No sé De chile aquí ¿Usted cómo anda caballero? Yo ando bien, güey Aquí Fue un día cansador Tuve que hacer muchas cosas, güey Y bueno Tuve que salir harto hoy día Para los que me conocen A mí no me gusta nada salir Pero bueno Aquí estoy Voy a dejar estas cositas por acá Y cabros Bueno Iniciando esto Quiero pedir algunas Algunas No sé si críticas Algunas cosillas Pero quiero pedir opiniones A todo esto Parece un consolador Ah, le gustó Xinguwecha Mira ¿A ustedes qué les pareció El último video que hice? El video que fue el de la laptop Por 5 dólares Así que cabros Si tú no lo has visto Anda a verlo Quizás sea un video que te guste Porque Es como que retrata todo lo que es Como Lo tradicional del canal, güey Así que Creo que estaría Pero así Lo ven los que No lo han visto Ya Así que Lo que voy a hacer Es hacer una segunda parte Porque yo dije Ando como preguntando ahí Y dije Puta Podríamos hacer una segunda parte En una de esas A la gente le gusta Y puta Todos querían Que Que hiciera Que hiciera la segunda parte Así que lo vamos a hacer El micrófono Bien La voz gay Igual Como esa güey La voz gay Así Moricunazo ¿No? Ah Y cabros Y lo otro que voy a hacer No sé si ustedes se acuerdan Pero este es un video Mucho más viejo Y yo siempre quedé Con hacer la segunda parte Y nunca la hice Es el video del note De 10 dólares Fue un video que tenía Hace mucho tiempo Y alcanzó como Un millón y medio de visitas No recuerdo cuánto Ya Pero yo tengo Todas las cosas Para potenciar ese note Ya Y hacerle una restauración A veces le tengo que cambiar La pantalla igual Porque La pantalla que le había puesto antes No quedaba como Lo suficientemente brillante Y lo había dejado ahí Standby Pero lo que pasa Es que No tengo un cargador Para ese note Pero va a salir Y le compré Un procesador Bestia Para lo que es Así que Puta Puede salir ahí Algún videito interesante Pero si ustedes Lo quieren ver A ver ¿Para cuándo La review de la 40-70? Mira Una vez Una tienda Me ofreció Una Quedamos así como Ya Ya Lo vamos a hacer Todo bien Obviamente Son de estas Colaboraciones Que yo tengo que ir Devolviendo el producto Pero al final No sé en qué pasó Es como que Después no me contactaron más Y ahí estuvo Bueno Vale la hueá A ver Hola Seba Muchas gracias por lo de hoy No te preocupes Nelson Tu gráfica va en camino Debería llegarte Entre mañana y pasado No creo que sea más de eso Ah salió como 6 lucas El envío Ojo Ojo Ya Pero así que Bueno De verdad que espero que Te llegue bien Y disfrútala Disfrútala Espero de verdad De todo corazón Que te dure mucho Ya Así que sacale Harto el jugo ahí Señor Benja Pisa Muchas gracias Por esa donación De verdad Muchas gracias Cabros Recuerden que El canal Se sustenta Gracias a sus donaciones O a los que ven también Las publicidades Que de verdad Se aprecia un montón Como siempre he dicho Sustentar un canal De hardware Es caro En casi todos los videos Hay que invertir un poquito Sobre todo en los videos Que más nos gusta Hacer y ver Como ustedes vieron El procesador web Me salió más caro Que el note Es hueá mala Ah pero bueno Son cosas de la vida Son gajes del oficio También A ver Pregunta tío El micrófono ¿Qué modelo es? Te digo al tiro A ver Lo tengo por acá Es que esta review No la he sacado todavía De hecho yo quería hacer un cover Para esta review Pero bueno Ahí quizás salga Quizás no No sé Pero la review va a salir Miren en este caso Este micrófono Que estoy usando ahora Es el Madono HD 300 ¿Ya? Así que Así está sonando Creo que suena Piolita Buena Señor Matulido ¿Cómo está? Bienvenido El Mora HD Muchas gracias Señor Mora Siempre ahí aplicando Ahí usted Ahí poniendo la corneta En la mesa De verdad Muchas gracias No sé qué poner aquí Pero yo lo apoyo Un grande Muchas gracias Un grande Y también al Mario Que viene llegando Ahí con su Con su ¿Cómo que se llama? Llave de tuercas ¿Cómo está caballero? A ver Entre videos Los lives Y la actuación En películas porno ¿Ustedes sustentan? ¿Sabes qué? Les cuento una anécdota Yo una vez dije Bueno ¿Qué pasa si en un momento Me da la weá Y me vuelvo a actor porno? Bueno No creo que en algún momento Hayan hecho No sé ¿Qué podría ser? Pie grande Versus Sasha Gray O algún universo Así Interesante Hubiese sido Interesante Contra No sé Contra Remy Lacroix O no sé Alexis Tex No sé Pero voy a No voy a hablar de esos temas Porque voy a quedar Como un pajero culiado Y no quiero eso Yo creo que eso Es cultura general Creo que todos lo saben No se hagan los hueones Por favor Ah ya No voy a dejar de hablar de eso Porque si no Youtube me va a cagar el live Al tiro Can 4 Lo de inicio Eso Pregunta tío ¿Cómo ves un i5 12600K Con una RTX 3070 60Ti Es una buena combinación Weón Ese i5 Le va a sacar toda la potencia A la 3060Ti De hecho no voy a tener Ni un problema Weón Es muy buena Ojito Después Le pegan al señor No no Si Yo estoy más solo Que una rata Señor No En realidad No tengo nada Que me pegue Además que yo lo hago Le digo de broma No Así que no hay problema Te van a banear Si me van a banear Me van a banear Si sigo Si sigo hablando De esas cositas Así que cabros No he dicho nada El señor Recibe Es inocente Mi expectativa Se vuelve una estrella Y después se convierte En un saco de este Esa cosa Weón Y hay pinche rincón Y el cat Mis cats están durmiendo Están en la otra pieza Están ahí Están los tres Actualmente tengo Tres gatos viviendo conmigo Y Mi gata blanca La maracaiba Ella está en la casa De mi abuela Allá está No se logró Como asimilar Al espacio nuevo De acá Igual Penca eso Pero bueno Son gatos Cachai Ella nació allá ¿Qué se le va a hacer? Ese teclado Que está de atrás ¿De qué marca es? Ah Ese es un Redragon De hecho Ese es un teclado De la natu Ese es un Redragon Arrayaman Creo que se llama Arrayaman Una guayita así Es un teclado Bien peolita La verdad es que A mi Redragon La verdad La verdad Es que miren He usado varias veces Redragon Algunas veces me sale bien Y otras veces Se me ha echado a perder Muy luego Una vez recuerdo Que se me cayó uno Así como muy levemente Y se me echó a perder Se cagó desde la mitad Para abajo Esa experiencia Fue como Como Puta la hueá Pero Pero por qué Ay Patricio Compadre Muchas gracias Por tu donación Amigazo Dice Muy buen trabajo Steve El canal Ayuda bastante A las personas Para tomar decisiones Con respecto a la compra Y elección del hardware Oye Yo tengo un Ryzen 7 Con 32 GB de RAM Y una 1660 Que mejoro primero Mira Todo depende Para lo que tú lo quieras Ahí veo que tienes Una cantidad Bastante grande de RAM De hecho bastante generosa No me dijiste No me dijiste que Ryzen 7 es Ojo Porque hay de Primera Segunda Tercera Generación Cuarta Quinta Hay varias generaciones De Ryzen Pero Ahí lo que veo Es que El primer Cantidato Es como la tarjeta gráfica Ya Para un Ryzen Podría ser No sé Para un Ryzen 7 Podría ser Una 6650 Es una muy buena gráfica Es superior a una 3060 Incluso O también una 3060 Ti También una buena opción O una 5700 XT Que es muy barata Ya Pero Algo muy importante Lo que tenías que Siempre considerar Es que Es que es muy posible Que si compras Tarjeta de video nueva Se viene también Cambio de fuente Ojo ahí Aunque no creo Que tenga una fuente mala Sinceramente Ya Pero esa sería Como mi recomendación Así que Muchas gracias Por su donación Estimado Como se llama Usted caballero Patricio Muchas gracias A ver Con la gráfica Que está en camino ¿Puedo transmitir? O sea Con la RX 580 Si hay en el son Si podí Si podí Tendré que usar Con el codec Idealmente De la tarjeta de video Ya Y por ejemplo Ahí tú tienes No recuerdo muy bien Como se llama El codec de AMD Para transmitir Pero por ejemplo Si tú quieres Transmitir Al nivel De Del codec En event De NVIDIA Por ejemplo Si tú Estás con NVIDIA Eso no es raro Está envidioso Si tú por ejemplo Tenías una tarjeta NVIDIA Y ya Por ejemplo Estás transmitiendo En 1080p A 6000 Megabits O kilobits No recuerdo Cuál era la medida Que se usaba ahí Megabits creo De bitrate Ya En el caso de AMD Tú ponle el doble Si está ahí En 6000 Con NVIDIA Pónele 12000 Y vas A equiparar A lo que es En la parte Así como Visual Y va a pasar Muy piola Y no le va a tirar Tanta carga A la gráfica De hecho Te va a ir Mucho mejor Que obviamente Las 550 Que tenía Ahí antes Así que Ahí Podéis pedir Algunos consejos Ahí en el grupito En bolasta Yo me meto Ahí a ayudarte Un poquito A mí se me mojó Un teclado Red Dragon No pasó nada Pero quedaron Pegajosos Los Switch De hecho A mí hace Hace muy poco Se me cayó Un vaso con agua Encima de mi mouse Y de un teclado Porque a mí me gustan Los teclados de membrana Y cagó Mi teclado de membrana Cagó Y mi mouse Que estaba viejito Ya igual Empezó a actuar extraño Así que Lo saqué Estoy tomando agua Por si acaso Youtube No me bajes Ya Pinche rincón Supe que los Ryzen De nueva generación Se están quemando ¿Será así? No mira Yo la verdad No he escuchado nada Cerca de De quemaduras En los Ryzen En los nuevos Ryzen Lo que sí Obviamente Esos Ryzen Sobre todo Por ejemplo Los Series X Son bien calentones Ya porque tienen Como un TDP De 170 180 watts Ya digamos Las cosas como son Ya yo trabajo Con AMD Pero no voy a decir Oye son espectaculares No tienen fallas No Todos tienen una falla De repente Ya Si son algo calentones Yo recomiendo De una refrigeración Líquida Doble O un disipador De torre Que en realidad Es mejor Pero así De quemar Quemar No lo sé No creo Que sea real Eso Quizá alguna Que otra persona Se le pasó Pero quizás Fue por otro factor No creo que haya sido Por algo Así como No sé Si un cagazo ¿Cachai? O cosas así Así que No, no Yo al menos Todos los procesadores Ryzen Que he probado No he tenido problemas Y las temperaturas Que manejo Así Con una refrigeración Líquida doble Al menos con Lo de la serie X Que eran los más calentones Siempre eran como 75 grados Pero eso era como Lo normal En los Ryzen Eso De hecho AMD dijo en un momento Que estos procesadores Eran totalmente normal Que trabajaran Incluso como en 90 95 grados Según lo que recuerdo Pero bueno Si AMD dice Que no se van a dañar A esa temperatura Puta Habrá que creerlo No creo que No creo que sea una mentira Pero los otros Ryzen Por ejemplo Los Ryzen Sin X Esos trabajan Con un TDP Mucho más bajo Y Se calientan Hasta menos Yanmarco Saludos desde Perú Un Ryzen 5 5600X Con una 1050Ti Que tal Mira Ahí tenés un pequeño Cuello de botella Si puedes Colócale algo más fuerte Pero ahí tenés Un pequeñito Cuello de botella Lo que si podés Jugar casi de todo Pero en gráficos Ya hay medios bajos O bajos directamente Que saben ¿Ha probado los psicodélicos? ¿A qué se refiere usted caballero? ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver al Discord Vamos al Discord de setups Continuando con lo del otro directo Si igual lo tenía pensado hacer Pero quizá en un ratito más Igual vamos a ir a ver Los setups Porque hubo harta gente Que estuvo marrando Los setups Pero posiblemente El caballero ahí Mario Va a hacer algún artilugio Ahí Para Para ordenar todo eso Si no No voy a alcanzar a leer nada Hola Reconcito guapo Me compré una VGA 1660 por 100 dólares Para apañar mi Ryzen 5600 ¿Qué opinas? Está muy bien Está muy bien De hecho el precio Por 100 dólares Me falta cuenta la raja Lo cuento súper barato Ya Ya caballero Ahí voy a pegar Un aviso Para que ustedes Estén atentos Apoyo a Steve Tengo un Ryzen 5500 Hoy nunca he probado Ese Ryzen Y una 6600 16 GB de RAM Y en un futuro ¿Qué debería cambiar? En un futuro quizás El procesador Porque tenía uno Este efecto como Por lo más básico Pero Pero aún así No es malo Sé que no es malo El procesador Si no me equivoco Es de 6 núcleos 12 hilos Es un buen Procesador igual ¿Ya? Pero así como viene A futuro Quizás cambiarlo O depende Depende Por ejemplo Si queréis Jugar Jugar muchas cosas Posiblemente Podrías cambiar La gráfica El procesador Te va a seguir Apañando Bueno Bueno Rincón De una consulta Que un amigo Le prioriza La gráfica Integrada En vez de la 1050 Es algo posible Mira Ahí pueden ser Muchas cosas Una vez También me pasó Y a veces Simplemente puede ser Un tema de driver ¿Ya? Así que Yo te recomiendo Que Desintalen Los drivers De video Con el DDU Ojalá Y que después Los vuelvan a instalar ¿Ya? También puede ser Otra cosa Que el chip gráfico Este fallando ¿Ya? Y cuando está fallando Allá Es como Es un poquito Más complejo Ahí es como Que instantáneamente La cosa se cambia Y usa la GPU Que está mejor funcionando ¿Cachai? Porque obviamente Hay dos Y el PC Va a ocupar Directamente La que no está fallando Y también En algunos casos Eso es configurable Tú puedes elegir Qué gráfico usar ¿Cachai? Así que Hay varios Varias Como soluciones Por así decirlo Que pueden haber En esos casos Oye Igual me sorprende Que haya tanta gente A esta hora En comparación Del live pasado Porque Esta vez es tarde Y ya sé que Muchos de ustedes No sé Tienen que trabajar Mañana Tienen que Ir a clases ¿Alguno de ustedes Tienen que ir a clases Mañana por ejemplo? ¿Qué edad tienen cabros? Igual me gustaría saber eso Ah oye Mario No sé si te diste cuenta Pero intenté transmitir Con el AB1 Y se me fue a la mierda Mejor esas pruebas Las voy a Las voy a hacer en Twitch Porque de verdad Que se me fue el carajo Yo creo que Le voy a hacer las pruebas Con el de otra forma Así que Ahí le voy a besar Caballero Para que Para que me ayude Un poquito Estoy por público ¿Me recomiendan Una RTX 2060 Con un Ryzen 5 5600? Si 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 hacen una buena combinación Si en realidad Es que Cabros Es muy poco posible Que se pille Una Una combinación Tan mala Tírate con el 265 Si Lo vamos a probar Ese para la próxima Pero Yo creo que Mañana vamos a hacer Las pruebas Vamos a hacer Las pruebas Del Codec acá Porque creo que Está demasiado verde En la B1 Al menos A ver Con 40 18 50 Oye Hay de todas 23 24 26 25 31 24 20 Me estoy sintiendo viejo Intentránemente Sé que hay personas Que Tienen más edad Que yo Pero Estoy sintiendo viejo Jajajaja Puta La hueá Bala Ah que cheto ¿Qué opinas De los CPUs Quemados De AMD? Ya opiné Ya opiné De eso Compadre Mi bro Una RX 580 De 8 gigas O la 1650 Super Yo me iría Por la 1650 Super Por un tema De que creo Que rinde Ligeramente más Y porque Consume menos 19 24 Opa Uy Me siguen tirando Sus edades Yo estoy como el vino Tengo 24 Jajaja Está bien Tengo 15 28 32 33 25 Mira Me doy cuenta Que todos Como que tienen Una edad parecida 36 Yo te he hecho 26 Oye A ver A ver A ver ¿Qué edad Ustedes me tiran A mí A ver Pinche rincon Había Un video Instalando Una BIOS Mod Para un Dual Xeon B4 Yo quiero Adquirir Uno Y esos Y los rusos Usan los B3 Para mod Para subir Turbo Boost Es porque Mira Lo que tengo Entendido En ese aspecto Es que Los Xeon B4 No le funciona El hack De Turbo Boost Y también No es estable Cuando Ustedes Usan Placas Madre Duales Y ahí Como que Genera conflicto Ahí me están Te dando Mi edad ¿Cierto? 27 29 45 Unos 50 69 años Nadie dice El rincón Debe tener 31 Miren Debo decir Debo decir Con alegería Que al menos La mayoría Me tiró menos Pero no Tengo 32 años 32 De hecho Ya Bueno El otro año Ya cumplí los 33 Es que Últimamente Me he envejecido Harto Pero me he envejecido Más porque Los últimos Dos Tres años Dormía muy mal Dormía muy poco Y Se empezaron A formar Mucha ojera Mucha ojera Me empecé A ir al carajo Es como que No sé Es como que Me dio un viejazo Así de la nada Antes no estaba Tan así Yo creo que Tienes como 24 No sé Cuánta cantidad De kilómetros Estoy hecho Mierda ¿Cierto? Está Hecho Mierda Así me van a decir Yo dije 32 Eso Ahí Ya vos cabros Puro Kilometraje No más Pinche Rincón Todo cagado ¿Cierto? Una ayudadita Para el cat Si Una ayudadita Para el cat Seguimos cabros Hablando de ayudadita Si que me quieren ayudar En este momento Miren Habemos cuantas 261 personitas Cabros Ayúdenme con un like Para que YouTube Ahí posicione Un poquito De hecho Apañaría harto Así que Si ustedes quieren Me pueden ahí Dar un like O también pueden apoyar Ahí Una donación O uniéndose al canal Bueno De verdad que Apaña mucho Más recorrido Que un camión Ya Vamos a ver El tema De los De los ¿Cómo que se llama? Esta shit El tema De los De los setups Vamos Vamos A ver Vamos a cambiar Aquí Ando con un acidez Horrible Bueno Vamos Vamos a sacar Miren no se ve mucho Vamos a sacar Esta we're Ando con Más Entras que Que un mal Un cosplay De Vegeta Ya miren Aquí la verdad No recuerdo Señor Mario Bolo Haga su maniobra Aquí no recuerdo La verdad A donde quedamos La vez pasada Pero vamos a empezar Desde aquí Que justo estaba Abierta esta parte Miren Vamos a empezar Con este setup Aquí Que es de la kami Ya Tiene un Ryzen 5 2600 Ojo ahí Un Ryzen de segunda generación Una NVIDIA GeForce Una GTX 1650 10 gigas de RAM Una placa A320 La A320 En realidad Es una placa que apaña Harto De hecho No es una placa De gamas altas De hecho Es lo más básico que hay Pero de que apaña Apaña Tiene una NVIDIA Mi Asgard Las Asgardianas ¿Se acuerdan Cuando probamos esa hueá? Las Asgardianas Eh Ah Mario No sé si podéis crear Una invitación ahí Para los cabros Para el Discord Para los que no tengan El Discord Casi se pueden unir Cabros Recuerdan que tenemos Ahí un Discord De lo que es Hardware Y otro que es Sin Hardware Ojo Sin Hardware Ya Así que Ahí para que Para que lo tengan En consideración Eh A ver Tiene una fuente Poder Bifénix De 600 watts Monitores Tiene unos monitores Gear Pero a mi lo que más Me llamó la atención Es ese cat Miren esa hueá Un gato Perturbado Me recuerda mucho Mucho al guatón Podrían agregar Nightbody Y tú apareciste Y tú apareciste Mujer Bienvenida Natur 3 Tiene un teclado Un redrado Un kurama Un kurama Dele con Ay otaku de mierda Un kumara Y un mouse Logitech Un G512 Oye Oye Ese es buen mouse Miren Alcanzar Era alguien Que me dijo Maldición Arriba Está el mío Creo que es Edgardo ¿Cierto? Vamos a subir Ahí Aquí está Edgardo Miren compadre A ver ¿Qué puedo decir De esto? Me gusta Me gusta el contraste Que así Con el Con las luces Que tenís También me gusta Harto lo que Hay como en tu escritorio Así como Es como tan sobria La hueá Tan bonito Así como Alineado Tu silla Igual me llama la atención No sé si es una silla gamer o no O es Una silla de estas ergonómicas No lo sé Pero está bonito Un gabinete de ipiola No es algo grotesco Tampoco Ya está bien Y un monitor Que calculo Debe ser unas 25 27 pulgadas Vamos a ver A ver Tenía un i3 Y en 1100 Ya Humilde Está bien No es malo Para nada Ya Una AMD Pulse RX1600 Wow Ahí tenéis buena gráfica Una placa madre H410 Guión H Una fuente Una P550B Dos Dos teras de disco 128 gigas de SSD Y un gabinete Game Max Ah ¿El Game Max era ese? Yo pensaba que era otro monitor Y un monitor Y un monitor de 32 pulgadas Está bonito Me gusta Me gusta como está De hecho Es pedazo de monitor Y es Quad HD Ojo ahí Bueno para la tarjeta gráfica Que tenéis Está bien Encuentro que está súper bien Y el i3 El 10100 Puta Si bien ahí como Quizás pueda haber Un pequeño cuello Oteía O algo Pero en realidad No lo veo mal Sinceramente Voy a ganarlo más Un i5 ¿Cachai? Además Juegas en Quad HD En realidad No veo que esté Mal Ni disparejo Ya Mientras Ustedes saben Mientras más resolución Más carga se lleva la gráfica Ya Ojo ahí Más Se lleva la gráfica A ver ¿Qué onda por ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verificar aquí Colo López Muchas gracias por tu donación Dice Se quemó mi procesador Ryzen 5 5600G Por hacer stream Se quemó Por hacer algo como stream De verdad Mira Es la primera vez Que escucho algo así Mira Yo creo que fue por cualquier otra cosa Pero no creo que por hacer streaming Ya Seguramente Quizás Si es que de verdad Se quemó No estaba acá Muy bien Refrigerado Simplemente Ojo ahí con el tema Las pastas térmicas Cabros Hacer su mantenimiento Ojalá Dos veces por año O una vez al año Depende de cómo usen su PC Pero ese Ryzen No es tan calentón De hecho Un amigo El Mario El que está ahí Ese tipo Usa un Ryzen En un gabinete Mini ITX Con un cooler de stock Y creo que No le anda Más de 60 grados Creo que a tope Le llega como a 70 Pero con esa temperatura No se va a quemar Algo pasó ahí Juan Miguel Me conoce muy bien Natu ¿Qué edad aparento yo? ¿Qué dices? Es que los cabros Estaban metirados En distintas edades Me tiraban No sé Creo que vi como de 25 A 35 Como una cosa así Un margen O quizás solamente Aparento la edad La edad que tengo A ver ¿Algún mod Que me pueda abrir El chat De la setup porfa? Es que el chat Está detenido En este momento Porque si no Se llena muy rápido Así que cabros Después del live Ustedes pueden enviar Toda su setup Toda la cosa que quieran Así que no hay problema Bueno Vamos a ver El setup de Lucas Que tiene una PC Gaming Del 2023 A ver Tiene un procesador Vamos a abrir La foto primero De hecho A ver ¿Qué opinamos De la foto primero? No está mal En realidad No sé que son No sé que es eso Primero que todo ¿Será Chele? No, no creo Pero hay algo Ahí atrás Que me llama la atención El gabinete Está bonito Me recuerda A un charcón ¿Cómo se llama Ese charcón? El elite char Creo que era Está bonito Una silla Con RGB Atomic No me imagino RGB en la silla Muy para la cagada Amparenta como 60 Ah, lo puede hacer Realmente Yo mierda A ver Y una pantalla curva Sí La verdad Está bien El mouse No me gusta mucho No es de mi gusto Pero si a ti te gusta Está la raja Y el tecladito Creo que es el típico Aloy ¿No? Vamos a ver Un procesador Tiene una AMD Ryzen Pro 4650G Una gráfica RTX 4090 ¿Me estáis guayando? Tenía una 4090 Con un 4650G Bueno, ahí Ahí sí Hay un cuello Botella Brígido Pero bueno Le va a sacar Todo el jugo Al proceso Sí o sí Memoria RAM De 16GB Una placa madre B550M Discos De 480 Y 960GB Y un disco De estado sólido De 2TB Ahí viene El almacenamiento 4 ventiladores Salman Ya una fuente Una fuente de poder Cylon de 10W ¿Cómo es eso? Ahí dice 10W ¿Qué carajo? Yo supongo que serán unos 1000 ¿O no? Bueno, creo No pueden ser 10W Ya, dejémoslo Que son 1000W Le faltó O 100 100 tampoco se puede Un monitor de 24 pulgadas Un micrófono Un Thrust Mantis Un teclado Un EnjoyTest Ah, un EnjoyTest Y un Mouse BitBlue A ver Mira, yo quería ir primero Porque hiciste una inversión gigante Seguramente en esa 4090 Bueno Quizá en algún momento Cambiar el procesador Yo Si tení Plataforma M4 Yo le pondría Un 5800X 3D Y no es de Tres dedos En el culo No, creo que He tirado mucho Esa talla Pero Yo esa recomendación Te daría De hecho En el resto No encuentro Que estoy mal Quizá en la RAM Si en algún momento La querí potenciar Y La fuente de poder La fuente de poder Me llama mucho la atención Bueno Una Cylon de 1000W Debe ser Por la 4090 Pero no sé La Cylon Igual me Como que me causan Algo así como No sé No sé O 0, 0, 0 Claro 4090 Yo no quiero mostrar A ver Yo quiero mostrar Mi setup Pero Discord No me deja Es que en este momento Cabros Discord está como En pausa Pero ahí van a poder Ya Así que Ustedes tranqui Con eso O si no se me van a curar Demasiado Pero después Van a poder Enviar ahí Todo lo que Ustedes quieran Caballeros A ver Aquí tenemos Otro setup De este año Ya Que lo envía Host 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 7 Y dice Que tiene Un i3 9100F Una placa Madre Ashrock Una H310CM Guión HDB También 16 GB De RAM También Un DCB Master El culo maestro Ahí el 202 Spectrum RGB Con mucho RGB El hombre Y también Una SCD SATA De 240 GB También Un disco Ya de 500 GB Hay un disco Mecánico Ahí piolita Una fuente De poder EVGA De 450 W Con 80 Plus Bronze No está mal Aunque si Es poco Guataje Ojo Porque está ahí Levantando a 1060 Yo creo que está ahí Bastante justo Tiene muchos periféricos Ahí Muchas luces Pero compadre Te tengo una pregunta ¿Nunca se ha apagado El PC? Así De la nada Es que Miren La fuente de poder No es mala En realidad No es No es como Un explosivo Ni nada Por el estilo Pero A veces Esa fuente Por ejemplo Si dicen que son De 450 W Lo más probable Es que tengan Unos 420 400 W Reales ¿Cachai? Pero Aunque ustedes No lo crean Ese sistema No debería comer Más que eso En realidad Y miren Tienen hartas luces Harto RGB Es que un PC No consume tanto Como la gran mayoría Piensa De hecho Eso es Lo que comentaba El mismo Guille También en su live El otro día Que la gente Está muy así Como Pero cuánto consume El TDP Y es como que Se desgarran Por la web Por ejemplo Yo cuando hago Videos de Xeones Y los Xeones No sé Consumen 120 W De TDP La gente dice Pero Pero pinche rincón ¿Cuánto consume eso? No lo nombraste Bueno Yo he probado Tantos procesadores Por mucho tiempo Y en la factura De luz Yo pago Mi propia luz Nunca He visto Una diferencia Notoria Nunca Jamás ¿Cachai? Así que Ojo ahí cabrón No se sobredesesperen Mirate compadre Envió un video Ahí con sus monitas Chinas de fondo Te escucha como Un fondo Así como Alguien Te está agarrando Aguate de fondo Para que acase Te gira Ya Vamos a ver Qué dice A ver Richard Bustos Muchas gracias por su donación Amigazo Tengo un Ryzen 9400F Una 2060 Super Recomendado por cambiar El Proce No sé si todavía Es que creo que La placa que tienes A ver Tú por ejemplo Si cambias el Proce No podrías cambiarte De generación Primero que todo Porque Las placas de novena Son compatibles Con las de octava Si no me equivoco Ya Pero después Cuando tú Pasas a una de décima Creo que ocupas Otra placa No estoy tan seguro Quizás estoy medio confundido Pero estoy casi 100% seguro A lo más Podría actualizar Por un i7 quizás Podría encontrarte Un i7 ahí De segunda mano Un 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 10700 Creo que Un 10700K Perdóname Pero no No conozco mucho La décima generación De Intel Creo que es la generación Que menos conozco Pero Pero bueno Ustedes están ahí Como Como Un equivalente ¿Cachai? Un 10700 Algo por ahí Debe haber Y Puta Sería muy buena opción En realidad ¿Ya? Pero E6-5 igual Sigue dando batalla De hecho Un i5 bien bueno Yo la verdad No me alarmaría Tanto Por cambiarlo ¿Cachai? Lo que O lo que Podrías hacer En un tiempo Es así como Seguir aguantando Con 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 S5-5 Pero después Ahí Cambiar placa Procerram ¿Cachai? En un momento Eso podría ya ser también Es que Ese procesador No lo veo malo Y no siento Que sea como necesario Por ejemplo Cambiarlo Al menos no todavía Siento que está Está bien ¿Está colgado de la luz? No No estoy colgado Para nada De hecho En las dos casas Que he vivido Nunca he tenido Ningún problema Con el tema De la luz Y A mi cuando Si me sube La factura De la luz Era cuando Usaba Estufa Eléctrica Ojo ahí Todo lo que son Estufa eléctrica Ducha eléctrica Hervidor Eléctrico Tostadora Todo Todo el calor Que se ha generado Por la electricidad Consume muchísimo Se mandan como Más de 2000 watts De golpe Y La gente a veces Le echa la culpa A los tarros Pero no es así Yo mis tarros Los tengo prendidos 24 o 7 a veces No los apago Porque me da Paja prácticamente Pero Casi no hace diferencia Cuando está apagado Obviamente Tiene su ligero consumo Pero recuerden que Las placas Tanto de placas Procesador Toda la hueá Entra en un estado Así como de reposo Si no lo están usando El procesador ¿Cuánto se va a estar Consumiendo? Un 2% Por ende No va a estar Consumiendo a su máximo De De guataje Ni la gráfica Tampoco Cachai Así que ojo ahí Saludos desde Kike Saludos también Comparito Saludos para allá Para Kike Igual ¿Cuánto llevamos ya? Bueno cabros Hoy día como les dije Va a ser algo Como muy cortito Va a ser muy cortito Hoy día voy a andar Muy precoz Cabros Pero es porque Tengo que irme A cocinar Ahora Para mañana Dejé descongelando Unas carnes Las carnecitas De pavo Y no lo he hecho O sea se me va a echar A perder Y no me quiero acostar Tan tarde Porque mañana me tengo Que levantar a las 8 Y la mañana igual Así que ¿Entró caleta de gente Al Discord? Sí Entró mucha gente De hecho Sí cabros Ustedes por ejemplo Si no están Al Discord Se pueden Mirar De hecho a ver Vamos a ver Casi se ha metido Gente Y sí Veo que sí Muchos se han metido Gente Cabros ahí ustedes Se pueden verificar Pueden anotar De dónde vienen Por ejemplo Si vienen Directamente de YouTube De Twitch Hasta de TikTok Creo que ahí Anotan No sé Sus datos Y ahí como que Se verifica ¿Quién tiene un pollito De fondo weón? Pero bueno Ahí Bueno Pono justo Ahí ponen al coco Así que yo creo Que voy a seguir Con la parte de setups Ahí al próximo live Cabros Porque ustedes Como saben Puta Tengo que hacer Tengo algunas cositas Que hacer Al próximo live Voy a intentar Prender más temprano Porque Siento que igual Dice muy tarde Es muy tarde Y yo mismo Ando cagado de sueño También Y como tengo que hacer Otra wea también Así que Eso De hecho Anoche A esta A esta misma hora Yo estaba raja Estaba raja Durmiendo En la noche No, yo me acosté Tempranito Creo que es por eso Que estoy cagado de sueño También Ahí el Mario Va a liberar los setups Ahora Cabros Si ustedes quieren Enviar los setups Aplíquenla ahora Ahora está desbloqueado Ya Así que Denle nomás Ahí el hombre hacker Ha desbloqueado las cosas Y Gabito Muchas gracias Por tu donación Y también A Vale Yun También cabros Muchas gracias Por todo Es algo que Aprecio muchísimo Y le sirve mucho Al canal también Así que cabros Si ustedes también Quieren apañar con algo Se pueden unir A la membresía Que está ahí abajo De los comentarios Ahí Pueden ahí Apañar Al pinche rincón Que de verdad Sirve mucho Ya No me gusta Pedir esta wea Pero si ustedes quieren Lo pueden hacer Ya Todos son libres De eso Porque en Envolada Igual lo hacemos En algún momento No sé Un live Así como para Miembros Igual podría ser Así como lo está haciendo Mi estimado Estimado Vamos a hacer un live Donde todos los miembros Se puedan meter Y ahí estén todos Dijendo Che estimado ¿Cómo estás estimado? ¿Cachai? Sería bueno Yo también lo haría Sería peolita Así como una conversación Más peola Y mucho más live También Así que Serían como lives Especiales En realidad No descarto Esa idea No la descarto Para nada ¿Ya? Así que Estamos Eso Ya pues cabros Entonces Eso sería todo Por mi parte Espero en los siguientes Videos que se vienen Que se vienen En la segunda parte También De la laptop De 5 dólares También Una vez que me consiga Un cargador Para la laptop Que 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 tengo Para la laptop De 10 dólares Que fue un video Hace como dos años Atrás Igual lo quiero hacer Pero me quiero conseguir El cargador ¿Ya? Y va a salir un videito De segunda parte También ¿Ya? Así que ¿Por qué no? Estimado Justamente Ya cabros Ahora sí Los dejo Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense el harto Y puta Nos estamos viendo ahí En el siguiente video Siguiente live Siguiente La hueá que sea Chao cabros Descansen Subla y dimitir